¡Gracias! Hay algo al despistado que andaba echándose un clamatito por ahí Que no miró que ya seguía la carrera En San Fernando Correón Los caballos se corrieron 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 De nuevo México vino Los caballos se corrieron De ahí el tatano vanegas A Los Ángeles voló Para traerse al magnate Que alguien le recomendó Roman Lizarraga el taco Apitiquito volvió Música 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 Música